Mario Gessonja se despide de Lunis Kazan. ¡Arrancamos! ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la última hora de Mario Gessonja, porque Lunis Kazan ha hecho un comunicado vía redes sociales en el cual, básicamente, en resumidas cuentas, lo que hace es despedirse de Mario Gessonja. O Mario Gessonja también despedirse, según como se quiera ver, del conjunto ruso. De esta manera, parece claro y evidente que está muy cerca su fichaje por el Real Madrid. De hecho, no nos extrañemos que en las próximas horas se haga oficial el fichaje del Croata por parte del Real Madrid. Un fichaje tremendamente ilusionante, desde mi punto de vista. Y ya haremos videoanálisis de un poquito qué es lo que puede aportar Mario Gessonja al Real Madrid, que a sus 27 años se ha consolidado como uno de los mejores aleros europeos del básquet FIBA, dentro del básquet europeo, y que viene para mejorar la línea exterior del Real Madrid. Pero, como decimos, la noticia es esta, ¿no? Que ya se ha confirmado su adiós del Lunis Kazan, y que esto lo único que hace es pensar en que, en breve, se va a anunciar por parte del Real Madrid el fichaje de Mario Gessonja, que sería el tercer fichaje oficial del Real Madrid, después de Sanan Musa y de Sergio Rodríguez. El tercero, se entiende, será Mario Gessonja, y el cuarto, Peter Cornelier. Y veremos ahí fumata blanca con el tema del base, aunque parece complicado, y todo hace pensar que Nigel Williams-Gos continuará en el Real Madrid, siendo la pareja de baile de bases con el Chacho, con Sergio Rodríguez. Pero, buena noticia, porque se huele más cerca que nunca Mario Gessonja de ser jugador madridista.